Pregunta dirigida al señor ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Pregunta del diputado don José Vandoni Aguirreche Aurresti del Grupo Parlamentario Vasco de AJPNV. Gracias, señora presidenta. El Consejo Europeo ha alcanzado un acuerdo sobre el paquete de reforma de la PAC y, aunque compartimos los objetivos estratégicos de esta nueva PAC, el modelo de subsidiariedad no se ha extendido a las regiones con autonomía competencial y, además, con autonomía fiscal, como es el caso de Euskadi, impidiendo así la elaboración de un plan estratégico propio. ¿Por qué no ha defendido el Gobierno en la negociación europea un posicionamiento a favor de que existan diferentes planes estratégicos agrarios en cada Estado miembro? Señor ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Señor Aguirre Echea, como sabe usted, la Política Agrícola Común tiene como objetivo fundamental el apoyo a la renta y a la rentabilidad empresarial de las explotaciones agrarias y ganaderas de la agricultura familiar y profesional. Esta nueva PAC tiene dos grandes novedades. Primero, el acento en el apoyo ambiental en el Pacto Verde de la Unión Europea de lucha contra el cambio climático y preservación del medioambiente, del agua, del aire, del suelo, de la biodiversidad y del paisaje. Y la segunda gran novedad son los planes estratégicos nacionales. El artículo 91 del proyecto de reglamento que aprobamos la semana pasada en Luxemburgo fija que cada Estado miembro presentará un plan estratégico nacional a la Comisión Europea. Esto está perfectamente en línea con lo planteado por la Comisión y, evidentemente, es lo que va a hacer el Gobierno de España. Señora Aguirre Chea Urresti. Gracias. Señor ministro, ya le he dicho que compartimos casi todos los criterios generales, pero usted sabe que desde Euskadi y desde este grupo parlamentario siempre se ha reclamado una total subsidiariedad en la definición, elaboración, defensa e implementación de la totalidad de las medidas de esta PAC. Y usted sabe que Euskadi posee plena capacidad competencial en todas las materias contempladas en el plan estratégico de la PAC y voluntad política para ejercerla. Por lo que es de lamentar que desde el Gobierno de España, en un Estado en el que todas las autonomías tienen competencias plenas en materia agraria y, en el caso de Euskadi, como le he dicho, también en materia fiscal, en ningún momento, pese al ordenamiento competencial vigente, haya defendido ante la Comisión esa posibilidad. ¿No cree usted que no defenderlo es no defender el modelo competencial? En el plan nacional conviven estructuras productivas sociales totalmente heterogéneas, por lo que el actual acuerdo no permite ni a Euskadi ni a otras comunidades autónomas aplicar una adaptación de las ayudas de la PAC a la realidad estructural y productiva de cada una de las comunidades. Siendo todo esto así, ¿por qué no ha defendido el Ministerio ante la Comisión Europea un planteamiento que permita que la PAC pueda adecuarse a las distintas realidades del Estado? Un posicionamiento coherente con el marco estructural y competencial del Estado. ¿Comparte el Gobierno, por lo tanto, la necesidad de adecuar las ayudas a las distintas realidades estructurales y productivas? ¿Considera el Gobierno que contar con un único plan estratégico para la PAC es la mejor manera de adaptar las ayudas a las distintas realidades estructurales y productivas del Estado español? En cualquier caso, usted sabe que también el Parlamento Europeo se han aprobado ciertas enmiendas. Enmiendas que concretamente permiten, de alguna manera, que haya planes estratégicos que los Estados miembros elaboren respetando el marco jurídico institucional de cada país. Por lo tanto, ahí se verá la voluntad verdadera de cada Gobierno a la hora de aplicar estas medidas y la interpretación que haga usted de las mismas. ¿Lo va a hacer? ¿Va a tomar en consideración a cada especificidad o se va a escudar en un…? Muchas gracias, señora Aguirrechea. Señor ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Sí, muchas gracias. En el mes de julio, el 21 de julio, se obtuvo un magnífico resultado desde el punto de vista financiero con 47.724 millones de euros de apoyo a nuestra agricultura y ganadería. La semana pasada logramos también un buen acuerdo en Luxemburgo en un equilibrio entre la renta y también los objetivos ambientales de la nueva PAC. Y ahora tenemos el tercer desafío, que es lograr –y tenemos una gran oportunidad– una buena PAC para España y una buena aplicación. Venimos trabajando en ello con las 17 comunidades autónomas, en pleno respeto de la Constitución y de los Estadutos de Autonomía, en la definición común de lo que es el análisis y las intervenciones en el marco del primer pilar y también en la plena gestión de todo lo que se refiere en el segundo pilar al desarrollo rural. Todo ello constituye un instrumento, yo creo que eficaz, para lograr que nuestros agricultores y ganaderos estén mejor colocados para afrontar los retos que tenemos en esta década. Y estoy convencido de que usted y yo estamos de acuerdo en que ese es el objetivo fundamental de la PAC. Por tanto, no nos distraigamos de otras cuestiones. Logremos el mejor instrumento para que el conjunto de los agricultores y ganaderos españoles de las 17 comunidades autónomas de España logren efectivamente ese resultado, que no es sino el objetivo de conseguir que nuestras actividades sean sostenibles económicamente, sostenibles medioambientalmente y sostenibles socialmente. En ello venimos trabajando y vamos a continuar trabajando en esta materia. Muchas gracias. Preguntas dirigidas al señor ministro de Sanidad. Pregunta de la diputada doña Carmen Río Lobos Regadera del Grupo Parlamentario.